¡Avante en día! En formación Los cabezas, señora, por vos sabrán morir Los cabezas, señora, no se saben rendir Por eso un lema quieren que diga su valor ¡Mirme! Nuestro lema es de amor Por mis amores, ese es el lema fiel Que ansiamos contestar para triunfar Por mis amores, porque sólo el amor Es lo que da valor Al pelear, al pelear Por mis amores, dirá cuando al luchar Son ronco a redoblar, ya ves a foz Y así queremos ceder por lema Cuando luchamos por mis amores Al peligro sonreído así Pues al peligro hay que burlar, hay que burlar Sin amor, riendo sin cesar A morir, los cabezas irán sin cesar Por mis amores, ese es el lema fiel Que ansiamos los triunfar para triunfar Por mis amores, porque sólo el amor Es lo que da valor Al pelear, al pelear Por mis amores, sufriendo viviré Y a nadie le hablaré de mis dolores Por ella muero, muero de amores Debe ser el lema no extranjera Por mis amores, por mis amores Por mis amores, por mis amores Ese es el lema fiel y se llama Por mis amores Uno, dos, tres, cuatro